Continuamos con nuestro programa y en este caso en particular, hablar un poco de lo que es el financiamiento de la actividad productiva. Muchas veces se tiene muchas ganas de trabajar y de producir en nuestro campo, pero los costos son muy importantes a la hora de encarar una actividad. Por lo tanto, es necesario tener un respaldo financiero de una entidad que nos pueda apoyar y nos pueda acompañar en ese proceso. Para esto, estuvimos recorriendo la entidad bancaria Banco Credit Cop, acá de nuestra ciudad de Lincoln, charlando con Juan, con su gerente, en donde nos comenta, por un lado, la historia del banco, la importancia que tiene su relación con el pequeño productor, pequeño y medio productor, a la hora de asesorarlo con las diferentes líneas de créditos actuales que el banco cuenta en este momento, para que ellos puedan encarar su actividad sin ningún problema. Así que los invito a compartir esta nota con Juan y los agentes del banco Credit Cop. Siempre sostuvimos que había otra manera de construir el futuro. Cien años atrás, en Villacrespo se creaba la primera caja mercantil cooperativa. Hoy, parte de nuestro banco. Desde ese día, siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades. Pero entre todos, las superamos. Así, nació Banco Credit Cop. Siempre evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestros valores. Somos eso, lo que hicimos durante un siglo. Y vamos a seguir siempre así, fieles a nuestros principios. Banco Credit Cop Cooperativo. Tenemos historia, tenemos futuro. Mi nombre es Juan Antonio Falcón, soy gerente de la filial Lincoln del banco Credit Cop. Banco que este año cumple 39 años de existencia como banco cooperativo, como banco Credit Cop. Siempre insisto esto cuando nos hacen una nota y cada vez que nos presentamos frente a los socios, que son las personas que operan con nosotros, son socios. Somos una cooperativa gerenciada por sus propios socios. Funciona una comisión de asociados en cada filial, por ejemplo, del banco. Y este año, bueno, se cumplen 100 años de la creación de la primer caja cooperativa en Villa Crespo, que es una filial que todavía sigue funcionando. Funciona muy bien, ¿no? Es una de las principales filiales del banco. Así que, bueno, este es un año especial y siempre remarcando esta característica que tenemos de ser una cooperativa. Por ejemplo, particularmente en Lincoln, si uno visita nuestro edificio va a encontrar muchas señales de lo que fue la caja de crédito Lincoln. Digo, tiene su origen en las cajas de crédito. Así que, bueno, estamos muy, muy imbuidos de ese espíritu y hablando de un modelo de gestión cooperativo local. Digo, dentro de las características que tenemos como cooperativas, que los fondos que se toman en una localidad se vuelcan mayoritariamente en la misma localidad en la que se toma. Digo, así que hay una fuerte influencia de cada localidad donde está la filial instalada. El banco siempre tuvo una postura muy clara respecto de lo que es y de lo que quiere ser y qué sociedad quiere a la que aspira, ¿no? Como entidad cooperativa, como movimiento social también, integrante de un movimiento social. Y nuestro público, vamos a decirlo, nuestros socios son entidades de carácter social, pequeñas y medianas empresas, productores, comerciantes, también cuentapropistas, ¿no? Y siempre con este carácter local, insisto con esto. Son los dueños, no hay un socio capitalista, sino que tenemos socios, integrantes, aquellas personas que tienen todos los servicios, es dueño también del banco y participa integralmente de la gestión a través de la comisión de asociados, por ejemplo. Más allá de que como gerente, cada uno obtiene su rol como empleado de la cooperativa, la idea es avanzar en un modelo integral de gestión. Digo, líneas de crédito, obviamente hay una gran cantidad de líneas de crédito en lo que es enfocadas al agro, digo, empezando básicamente cuando nos vinculamos con un socio, con un productor en este caso, obviamente tenemos la cuenta corriente, están las líneas de crédito que es para su giro comercial, que puede ser el descubierto, una venta de cheques, digo, muchos productores reciben, como es estacional la producción, reciben los cheques del producido con meses 60, 90, 120. A estación tenemos líneas muy favorables de descuento de cheques como para qué hacerse del efectivo inmediatamente. También dentro del, digamos, el producto estrella o el que nos destaca dentro del sector agropecuario es la tarjeta AgroCabal. La tarjeta AgroCabal realmente tiene una masividad muy grande, muy importante dentro de los productores agropecuarios, sobre todo en cada localidad en la que tenemos. Cada productor elige la fecha de vencimiento, tiene vencimientos anuales y ahora también le hemos sumado los días libres, hasta 180 días, días libres que elige a tasa cero, que eso se determina con el comercio, con cada comercio. Digo, la AgroCabal es una herramienta que realmente nos viene funcionando muy bien, el productor ya sabe que para sus insumos, para el combustible, para el capital de trabajo mismo de su producción, tiene cuenta con una tarjeta y a tasas, obviamente, de las más favorables del mercado. Una línea que realmente nos está también dando muy buenos frutos es lo que llamamos línea de tasa cero. El banco tiene firmado más de mil convenios con distintas empresas que brindan también venta de maquinaria, concesionarios, con una línea que es hasta 36 meses, los primeros seis meses tasa cero, después también con una tasa realmente que es muy diferencial respecto de lo que es el mercado. Con algunos comercios tenemos lo que llamamos ventanilla única, con una aprobación inmediata del presupuesto que se presenta en la concesionaria, por ejemplo. Préstamos de inversión, obviamente, también financia el 80% de la inversión que va a hacer, esta ya es con línea con tasa propia. O también, si el productor, teniendo en cuenta que tiene su producción ligada al dólar, también tenemos préstamos en dólares que es realmente con las mejores tasas del mercado. Insisto con esto, al ser una cooperativa, nosotros estamos atrás de una rentabilidad mínima necesaria, la rentabilidad mínima necesaria que nos permita seguir creciendo, otorgar préstamos a valores que realmente dentro de los bancos privados tenemos una buena diferencia respecto de sus costos. Así que, bueno, estamos abiertos en cada una de las filiales, con nuestros canales comerciales, a atenderlos y resolver todas las inquietudes que necesite el productor agropecuario. La banca solidaria.